Camino, 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 recorro el mundo Camino, 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 recorro el mundo Camino, 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 camino Recorro el mundo Me encuentro, me topo, me fundo, me impregno Me encuentro, me toco, me fundo, me impregno Me encuentro, me toco, me impregno Bailo, 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 bailo Bailo, 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 bailo Me alejo y ya no estoy, pero sigo el camino, 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 recorro el mundo, camino, camino, bailo, 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 camino, 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 recorro el mundo. Me alejo y ya no estoy, pero sigo el camino, camino, bailo, camino, bailo, camino, 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 camino. Me alejo y ya no estoy. Me alejo y ya no estoy, pero sigo el camino. Me alejo y ya no estoy.